Los tengo guardados para hacer tu collar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba junto al inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofredor Son mi única fortuna y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Privilegio, privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofredor Son mi única fortuna y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Los tengo guardados en el fondo del mar Los tengo guardados en el fondo del mar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¿Qué tal Chaqueta? José Chaqueta Piaio Bienvenido Acompañado además del maestro David Álvarez ¡Qué bonita guitarra! Linda guitarra David es un guitarrista muy especial Y nos hemos juntado para venir justamente Para estar con ustedes, con el público De Canal 7 Y mi público en general ¡Qué lindo! La de Cajón, la de Cajón ¿Por qué Chaqueta? Por lo flaco Esto me lo pusieron en la punta hace muchos años Yo tenía 17 años Y acá en Lima Cuando estás flaco Pareces débil Y cuando pareces débil Estás Chaqueta Está Chaqueta Entonces, este, claro Pero no necesariamente uno tiene que estar Ah, no, claro que no Porque después de ser flaco, sí, claro Pero bueno Hay fuerza para cantar para rato Ahora ha cambiado Ahora ya no es Chaqueta, ahora es Cofla Acá Ahí está El Cofla o Chalona ¡Qué lindo! Oye, Chaqueta, pero además, bueno, tú ¿Ya cuántos años en la música? ¿30 años aproximadamente? 31 31, ya casi 32 Yo empecé en el año 80 81 En el Sargento Pimienta, me acuerdo Con mi gran amigo Chocolate Argentones Gran percusionista Y un señor Pepe Díaz Un guitarrista muy bueno Ajá Y poco a poco fui, bueno En el camino, trabajando con músicos Como Félix Casaverde Estaba Bambán Miranda, me acuerdo Bueno, Carlos Espinosa Gran saxofonista Que toca muy bien el jazz Cochimarambio Que ahora tiene Tierra Sur En fin Con ellos decimos Macondo Luego Guarango Y bueno, han habido muchas cosas En el camino musical de mi vida Ajá Siempre, siempre has, digamos Paseado por este género Por estos géneros, digamos Más llevados a la fusión Más llevados a... Con la base de mucho de la música cubana Claro, yo recuerdo cuando vivía en La Punta Y yo, yo soy de la generación psicodélica Yo escuchaba mucho rock Escuchaba los Stones, Beatles, Bob Dylan Es la generación de la paz y del amor Entonces, este... Era muy pegado al rock Pero cuando escuché a Benny Moret Que es un gran cantante cubano Que fue un gran cantante cubano Me enamoré Me enamoré de la música cubana De su cadencia De los golpes De su ritmo Y de su poesía Y empecé A componer Y a cantar Estos ritmos, ¿no? ¡Qué maravilloso! Por acá, por acá nos piden Que por favor nos reales un poquito de Inolvidable ¿Sí? Ah, Rosa del Facebook Rosa del Facebook Está pidiendo Mira, una fanluya Está pidiendo Inolvidable No le puedes decir que no Por supuesto En la vida hay amores Que nunca Pueden olvidarse Imborrables momentos Que siempre Guarda el corazón Porque aquello Que un día nos hizo Temblar De alegría Es mentira Que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado otras bocas Buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños Me estrechan Llenos de emoción Pero solo Consiguen Consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán En mí Gracias con Alex Serrín de la batería, realmente no voy a mencionar a todos, pero estás trabajando con muchos músicos muy conocidos cuéntanos de tu disco, a ver, lo voy a mostrar está a la venta puedes abrirlo, es lindo es como un tríptico ahí está, lo estamos viendo quieren que lo abra también, ahí está ahí estamos, es un tríptico qué bonito, la foto está linda ajá tríptico de Callao claro, de la punta misma y ese es el barrio, es una foto en el baldeario, el barrio de la Rivera en Chucuito, que es muy lindo está muy lindo y además hay un plan vecinal lo han recuperado está precioso estuve por ahí hace poco, está espectacular parece un cuento, es una belleza bueno, es un disco producido por Cernícalo, claro donde hay 10 temas que compuse para el disco y donde hay cerca de 17, 18 músicos y además también pasas por aquí sí pasas por diversos géneros porque tengo entendido que está temas en festejo música afro cubana el jazz swing y la rumba sí, claro que sí aquí he abierto mi mi espectro mi búsqueda en la composición con estos géneros y bueno es un disco que se grabó en los estudios de Elías Ponce acá en Lima y se mezcló y masterizó en Barcelona el disco cuenta con la presencia este es muy importante el guitarrista argentino Luis Salinas que es un muy considerado músico y muy importante y un gran virtuoso del instrumento de la guitarra tiene mucho sentimiento y él grabó un lindo solo en el tema Inés ¿no? genial ¿dónde encontramos tu disco? el disco está en Phantom y ahora en la Feria Libro también en la Feria Libro yo voy a estar el fin de semana en la Feria Libro casualmente firmando no sé si sábado o domingo hay que estar alertas porque no tengo el día preciso ya pero el disco se va a presentar lo estoy presentando no sé si puedo decirlo por supuesto por favor lo estoy presentando en el auditorio Mario Vargas Llosa ajá de la Biblioteca Nacional el 9 viernes 9 de agosto a las 8 de la noche y las entradas ojo ya están a la venta por Teleticket perfecto y están yéndonos muy bien la gente está yendo a Teleticket así que corran y para que no se pierdan en este lindo espectáculo que maravilla además en un lugar hermoso como lo dice el auditorio Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional que es hermoso perfecto entonces nosotros tenemos que irnos a comprar las entradas para estar el 9 de agosto así es en la Biblioteca Nacional con José Chaqueta Piallo nosotros nos tenemos que despedir despedimos el programa despedimos también a José Chaqueta Piallo pero nos vamos cantando efectivamente nos vamos con Cosas del Alma Cosas del Alma gracias a ustedes por el programa y acá todo Cosas del Alma para todos a ver sobre todas las Cosas del Mundo no hay nada primero que tú y aunque a ti te parezca mentira las Cosas del Alma las Cosas del Alma despiertan dormidas cada instante que paso a tu lado se impregna tu alma de mí y a pesar de esas cosas tan grandes mira tú si eres dudando de mí qué culpa tengo yo de haber nacido así y inerte la expresión en mí Dios solo sabe que en mis sentimientos hay